Esto está bueno, esto está bueno Hay buen ambiente para el timbalero Que siga la fiesta, que sigue el jolgorio Esto está bueno para el timbalero El bonchete está esperando, dale para mí a gozar Muévete con alegría, gozarte la Navidad Hay ritmo caliente, malo con panchero Seguimos, paramos, porque quiero que siga el jolgorio Alegre vengo para saludar, alegre fiesta de Navidad Sé que te conviene, aquí está la gente Son los panas míos, cuerdos y de mentes Esto está bueno, esto está bueno Hay buen ambiente para el bombocero Que siga la fiesta, que sigue el jolgorio Esto está bueno para el bombocero El cuero te está llamando, dale para mí a gozar Es la tradición del año, gozarte la Navidad Con gorra picando, malo con panchero Seguimos, paramos, pero quiero que siga el jolgorio Alegre vengo para saludarte, alegre fiesta de Navidad Hay fiesta en el campo y la ciudad Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, en el campo y por la ciudad Azúcar, negra, negra, juguera, jose Esto está bueno, esto está bueno Hay buen ambiente, que venga el conguero Que siga la fiesta, que sigue el jolgorio Esto está bueno, que venga el conguero Ponganme aquel paso, repica una plena Dorito Una hojita verde, una hojita verde Se puso colorado, con alegría, amor y felicidad Cuando suena la plena se enciende la Navidad Cuando suena la plena se enciende la Navidad Esto está bueno, esto está bueno Está mirando en el quinto zonquero Está bueno Bien bueno Voy para allá Siempre Está bueno Sí Seguimos Sí Gozando Sí Fiestando Sí Que siga la fiesta, que siga el jorgorio Pasteles, arroz, con dulce, quiero pintorro Que siga la fiesta, que siga el jorgorio Mafa, forro, con gandules, cerveza, chorro, chorro Que siga la fiesta, que siga el jorgorio Bien fría Y pa' pecar Que siga la fiesta, que siga el jorgorio A la barita, ¿sabes? 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 Gracias.